Cambiando de tema, el Poder Judicial confirmó el rechazo a la tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo, la cual buscaba que se archive la denuncia que la Fiscalía presentó por los presuntos delitos de organización criminal, violencias y colusión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró impundado el recurso de apelación interpuesto por Pedro Castillo contra la resolución que se estimó tutela de derechos para anular una investigación preliminar por organización criminal y otros. Se trata de la segunda instancia que rechaza el pedido de la defensa de Pedro Castillo Terrones. La decisión de la Corte Suprema indica que el hecho que no se haya presentado denuncias de este tipo contra presidentes de la República en ejercicios no quiere decir que esto vulnere los derechos de Pedro Castillo. En la primera resolución, el juez Juan Carlos Chegley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejarse en efecto una denuncia constitucional, pues la calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso de la República.